Bienvenidos a NTD Noticias y en resumen. Al otro lado de la calle de la Corte Municipal de Ubalde se instalaron sitios conmemorativos para recordar a las 21 vidas perdidas en el tiroteo en la escuela, pero las flores, las velas y las oraciones no borraron el dolor. María Álvarez dijo que su bisnieta asiste a la Escuela Primaria Robb. Ella tuvo suerte de sobrevivir al tiroteo, pero otras familias sufrieron pérdidas abrumadoras. Vincent Salazar dijo que a su hija de 11 años, Laila, le encantaba nadar y bailar. Sus hermanos la describieron como una niña dulce, positiva y llena de energía. La familia se enteró del tiroteo por un mensaje de texto del distrito escolar. Intenté ir a la escuela, pero no pude. No dejaban pasar a nadie a ningún lado. Y luego recibí otro mensaje de texto diciendo que recogiera a los estudiantes en el centro cívico en el centro. No fue hasta la noche cuando les dijeron que Laila era una de las víctimas. Nos pidieron el ADN y se lo dimos. Y una hora después nos lo confirmaron. Maite Rodríguez, de 10 años, empezó con Efes, cuando comenzaron las clases por Zoom durante la pandemia. Pero este año entró en el cuadro de honor con todas las A y todas las B. Su familia explicó que el día de su muerte debió ser un día de triunfo para ella. Ella trabajaba mucho. Yo solo la animaba y la ayudaba cuando podía. Pero era ella. Y se esforzó hasta llegar a la categoría A-B del cuadro de honor. Ese día, en realidad, ella recibía otro premio. La tragedia se extendió a la familia de Irma García, una de las profesoras de cuarto grado que murió protegiendo a los alumnos. Su marido, Joe García, falleció el jueves de un aparente ataque al corazón. La familia dijo en GoFundMe que Joe murió de pena tras perder el amor de su vida de más de 25 años. Organizaciones sin fines de lucro están haciendo donaciones a cada una de las familias afectadas por el tiroteo. Nada les quitará y reemplazará a su hijo, lo entendemos. Pero con una donación importante, sabemos que muchos de ellos no van a poder trabajar, pagar el coche y cosas así. Así que eso es lo que vamos a hacer. También invitaron a perros de terapia a Ubalde, con la esperanza de brindar algo de consuelo a la comunidad. A pesar de la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos deja claro que China sigue siendo la mayor amenaza para el orden mundial. Incluso si el trabajo del presidente Putin continúa, estamos concentrados en el reto más largo y serio para el orden internacional, y esa es la República Popular de China. En un discurso pronunciado el jueves, el secretario de Estado, Antony Blinken, articuló la estrategia de la administración Biden para China en tres palabras. Invertir, alinear, competir. Eso significa invertir a nivel nacional, trabajar con los aliados y superar a China en áreas clave. El objetivo es defender las reglas globales frente al comportamiento de China. No podemos confiar en que Beijing cambie su trayectoria, así que configuraremos el entorno estratégico en torno a Beijing para hacer avanzar nuestra visión de un sistema internacional abierto e inclusivo. Blinken también señaló las prácticas comerciales desleales de Beijing, los abusos de los derechos humanos y las acciones agresivas en el mar de China meridional. Dicho esto, Está señalando estas cosas, pero no da ningún sentido real ni detalles concretos de lo que realmente va a hacer. Grant Newsham es investigador senior del Centro de Política de Seguridad y dice que Blinken no ha señalado acciones específicas. El comunismo chino escuchará esto y dirá, está bien, eso es todo, no vas a hacer nada, vamos a seguir presionando y presionando y presionando. Y Blinken dice notablemente que Estados Unidos no busca una guerra fría con China, añadiendo, No buscamos transformar el sistema político de China. El secretario dice que no queremos cambiar el sistema comunista chino. Bueno, los chinos se aseguraron de cambiar el nuestro y no se vio ningún sentido real de urgencia o preocupación. El secretario de Estado no mencionó cómo la administración manejará las disputas comerciales o si levantará los aranceles de la era Trump sobre China. El avance de las fuerzas rusas se acercó el jueves a las tropas ucranianas en el este, tomando brevemente posiciones en la última carretera de salida de un par de ciudades cruciales controladas por Ucrania en Donetsk, antes de ser rechazadas. El gobernador de Luhansk afirmó que más del 90% de la provincia oriental estaba bajo ocupación rusa. La situación es muy tensa porque los rusos enviaron todas sus fuerzas para asaltar la región de Luhansk, para capturar ciudades o tomar las carreteras bajo su control, pero atacan desde diferentes direcciones. También insinuó nuevas retiradas ucranianas diciendo que era posible que las tropas abandonaran un asentamiento, tal vez dos. Tenemos que ganar la guerra, no una batalla. El exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger sugirió esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos que Ucrania debería dejar que Rusia se quede con Crimea, que se anexionó en 2014 a cambio de la paz. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que la idea olía a los intentos de apaciguar a la Alemania nazi en 1938. Permítame recordarles que estamos en 2022 y detrás de todas estas razones geopolíticas, los que aconsejan a Ucrania dar algo a Rusia, los grandes geopolíticos no siempre quieren ver a la gente corriente, los ucranianos de a pie, millones de los que realmente viven en el territorio que proponen dar a cambio de la ilusión de la paz. Durante su visita a Bosnia-Herzegovina, la ministra de Asuntos Exteriores británica Liz Strauss acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de haber convertido el hambre en un arma y detener al mundo en jaque al bloquear los vastos suministros de grano que provocan la escasez mundial y el aumento de precios. No podemos permitir que esto ocurra. Putin tiene que eliminar el bloqueo al grano ucraniano. Haremos todo lo posible con nuestros aliados y socios para sacar el grano de Ucrania y abastecer al resto del mundo. Dos soldados rusos acusados de crímenes de guerra en Ucrania comparecieron en una segunda audiencia del juicio en una ciudad del noreste del país. Se les acusa de bombardear infraestructuras civiles con un lanzacohete múltiple y ambos se declararon culpables. Si son declarados culpables, los militares podrían ser condenados hasta 12 años de prisión. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo el miércoles que se crearía un tribunal en la autoproclamada República Popular de Donetsk para someter a juicio a los combatientes ucranianos que resistieron dentro de la planta siderúrgica de Mariupol.